Hola cocineros, hoy vamos a hacer una tarta de zanahoria o pastel de zanahoria es muy sencillito de preparar, simplemente mezclar los ingredientes y luego meter en el horno vamos a ver los ingredientes y después veremos como hacerlo paso a paso para esta tarta vamos a utilizar 50% de harina de trigo y otro 50% de harina de centeno integral por supuesto podéis hacer la mezcla que queráis e incluso hacerla solamente con harina de trigo utilizaremos por supuesto las zanahorias que rallaremos, azúcar, aceite de girasol usaremos levadura de repostería, unas nueces que picaremos un poquito, huevos y luego para matizar utilizaremos canela y nuez moscada además de la ralladura de una naranja vamos a ir viendo como prepararlo lo primero que vamos a hacer es preparar los ingredientes que necesitan procesado rallaremos las zanahorias, rallaremos la cáscara de limón y partiremos bien las nueces las zanahorias simplemente con lavarlas bien y cortarlas las puntas no hace falta ni pelarlas procedemos a rallarlas en el mismo recipiente donde hayamos rallado la zanahoria podemos proceder a rallar la cáscara de la naranja aquí sobre todo hay que tener en cuenta que no debemos llegar a pasar la parte blanca para que no amate las nueces las podemos picar un poco en el mortero o simplemente con la mano o con el cuchillo o incluso con una picadora eléctrica de lo que se trata es de hacer trozos pequeñitos tampoco hay que machacarlo para que sea polvo a continuación vamos a mezclar en un bol todos los ingredientes secos las harinas el azúcar la levadura la canela y la nuez moscada lo mezclaremos todo sobre todo para que la levadura quede bien integrada con la harina y las harinas queden mezcladas bien una vez que esté homogénea pondremos el aceite y los huevos y lo mezclamos todo bien meneamos bien para disolver los grumos de harina que hubieran podido quedar y cuando ya tengamos la masa homogénea vamos a añadirle la zanahoria con la ralladura de la naranja y las nueces y volvemos a remover para mezclar todo bien y cuando volvamos a tener la masa homogénea la vamos a dejar reposar 20 minutos o media hora una vez transcurrido el tiempo de reposo pondremos la masa en el molde y mientras tanto habremos puesto el horno para que se vaya calentando si en vez del molde de silicona hubiésemos utilizado un molde de metal hubiéramos untado el fondo y las paredes con un poquito de aceite y esparcido un poco de harina para que no se pegase pero con estos de silicona la verdad es que no es necesario fijaros que he puesto ya el molde encima de la rejilla del horno antes de poner el contenido esto es porque con estos de silicona si ahora yo intento levantarlo la verdad es que es bastante complicado entonces es mejor tenerlo ya puesto en la rejilla y ahora ya simplemente levantamos la rejilla y la llevamos al horno lo pondremos en el centro del horno a 180 grados y 45 minutos cuando haya pasado ya el tiempo determinado en este caso los 45 minutos sacaremos la tarta del horno y comprobaremos pinchando hasta el fondo si sale limpio el pincho eso quiere decir que está completamente hecha con lo cual ahora la dejaremos que se enfríe y a continuación ya podremos pasar a probarla una vez que ya está friada del todo podemos pasar a desmoldarla la sacaremos del molde y la presentaremos para degustarla que aproveche ¡Gracias! Gracias por ver el video.